Tengo un cliente recién contratado, que recién acaba de llegar conmigo Y uno de los problemas que yo le digo es que mira, no tienes expedientes de tus trabajadores, ni siquiera han firmado contrato No tienes ningún tipo de políticas contables y tenemos que ir avanzando en la implementación de todas esas cosas Pero me dices que sabes qué, me estás diciendo tantas cosas que me hacen falta que ya me aturdiste, es poco a poco Yo le digo, sí entiendo que tiene que ser poco a poco, pero la autoridad cuando llegue no va a decir que vas poco a poco Va a decir, o los tienes o no los tienes, y si no los tienes, tienes este problema El asunto está en que su poco a poco puede tardarse años Aquí la idea es, ¿es preferible perder ese cliente o puedo poner algún tipo de cláusula de disclaimer? Acuérdate de la condición antes siguiente, y yo se los mencionaba Tu aviso de privacidad, ¿qué es lo que viene? En tu aviso de privacidad, tú tendrás que poner con ese cliente cuáles son los derechos que vas a ejercer Y cuáles son los derechos que no están a tu alcance Si tu aviso de privacidad te lo firma a él y le dices, únicamente me contratas para esto Si llegara a tener alguna revisión adicional que no está contemplada en este aviso No es responsabilidad de yo como prestador de servicios profesionales Lo mismo te pasa aquí en el contrato Tenemos que meter una cláusula de lo que no está contemplado No quiere decir que pongas, yo te presto esto y no está revisión de auditoría, revisión, no, no Tú le vas a decir una cláusula donde diga, mis servicios son únicas y exclusivamente por los que están mencionados Tal numeral o tal inciso Si llega a suceder algo diferente esto, no está a mi alcance En virtud de que usted cuando dice una propuesta no autorizó Eso te va a ayudar mucho Te va a ayudar, pero no quiero decir que ponga renglón por renglón No conocemos todo lo que hace una y no hace una persona Te va a ayudar, pero no quiero decir que ponga renglón por renglón por renglón por renglón